¡Haleluyah! Cuando uno dice el el, en una persona hizo un loto y tempedido. Las siete aquí… Señor, soy de la palabra. ¡Praise el Lord! ¡Oye! Ahora, ¿y en continuación está en la sala de nacimiento? No, 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 no. De todo el corazón tiene que ser algo, ya que encuentra el sentir. Pues sagt, ¿qué es el sentir? ¿Habrún el sentir? ¿Será el sentir? Saber el sentir el sentir el sentir. ¡Hallelujah! ¿Será el sentir el sentir el sentir? ¿Cómoii el sentir? ¡Bagziaguyo! Cuando se dice el sentir el sentir, lo dice. Esas están en el sentir el sentir. Si es un sentir el sentir, es brutal. ¿Qué es lo que se dice? 3. 9. IsHe т. No sea anyone incluides la vida. Dentro de los alimentos pueden producir 10 o vestirse de espíritu ¿Cuál es el mandáculo? El mandáculo. El mandáculo. ¿Qué es el mandáculo? ¿Qué es el mandáculo? ¿El mandáculo? El mandáculo. Llamó. El mandáculo. Las personas dicen que hayan un drunk. Ni siquiera tiene una 해야an. Las personas esbusas. No lo hagas. Se puede, sí. Las personas se madan. Las personas no van. Las personas no van. Pero no lo hagas. ¿Qué es el mandáculo? Y entonces se condena que ha sido una gran meta. Si tuvimos una más desafortunación, no, ¿sí? ¿Dónde ponía la meta? Que tiene el amor. ¿Lo ha dicho? No, no, no se puede. No, no, no. Mi amor, no nos puede. El amor, no nos puede. Lo que nos puede. No nos puede. El Señor, no un hijo Así que el Señor se muestra Cuando el Señor dice, el Señor ese es el que le dice Un país, el Señor que se le dice Alonso que un niño y lo dice pero con el Señor salamos Alonso que este es el que le dice Así que si el Señor hizo la palabra en un lugar нашей de la palabra Así que el Señor dice Si dice que el Señor dice Si el Señor dice El Señor dice que con el Señor El Señor dice que es alonso Y ano, celos sonido que ha volado en el Senate, sino que esta será igual a varios Visuals en el que me hice. Las diputadas como azautos sonidos, ECONOS era veintas como sonido saben. No lo ense cogerá. Eso significa ven como alberto, la esperanza se convirtió a los eventos en los abuelos. No vanity, yo acabo de ver si te vivían. Si noséntimos, no hay ninguna verg geklaz Eightية�, no Cause usted viene de guerra con؟ ¿Cómo se dice el corazón? ¿El corazón se dice el corazón? ¿Cómo se dice el corazón? Si ven el corazón, loco. ¿Para que la corazón se dice el corazón? El corazón se dice que el corazón Ichembe. ¿Y el corazón 재ldece? ¿Y el corazón? ¿En serio? ¿En serio no crees que el corazón es sufrida? ¡Aleluya! Porque el corazón de Dios se extraña la fuerza con él a todos los que el corazón ¿Para qué pensamos? ¿No? si esto lo hablamos de Belén This тебя se han conocido Y meinen Alucí Él dice que uno no lo hace Él y usted se le quiere Él dice Cardúr Bímetro del Biennú Este Señor Carlos Él dice que dice Cardúr Cómo le trajehos Con Port탄es Estábamos a la surprised En este nan tratamos de nuevo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El recorrido de la Expo en lasaciones se convirtió en el Instituto de la Média de la Média de la Iglesia. Voy a que aparece con el profesor. Ese para que se venga. Y esa revelación si no está. Ahora, el chakra es masverso en 4 horas y el rabo es mas por 1 horas. La lluvia de las cálcidas. El reflejo de Dios era Musik. El traje de Dios. El rejejo de Dios era el primer color. En este lugar es un presunto a mírbolo. Si es un grande artista que le pieno de Dios, el rejejo de Dios se va a estar. � se lega suma y tue se 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 lo ¿Qué tiene que hacer en tuya? ¿Cómo? No, si no puedo sentirme de tuya. ¿Qué haces de tuya? Si, de tuya, como si no tienes el mismo mundo, ¿verdad? ¿Hala qué haces? ¿Qué haces? Esto es porque no hay influencia. A mi lado,cych, como si no algo me dio cuenta de tuya. ¿Están un poquito más de tuya? ¿Lo harás aquí? ¿Todo esto? ¿Todo lo harías aquí? ¿Anda es que si puede que llega? ¿Ascara está ahí. ¿Todo esto? Bueno, ahora sí ween aquí creerlo en tuya. ¡Hallelujah! ¡Yamos, yamos! El Señor de la Iglesia es el Señor de los que nos ha enseñado a la Iglesia de Jesucristo. Inающie perchación a tu beso con eso,sh BO! ¿En mí te sumisjek? Sin tussen muchísimo gracias y el Señor se realiza lo que escuchan? ¿No preguntes que no sé qué han escribo? invento reparado lo que los profesores son conocidos. ¿Se está olvidando su fe administrativo que no existen? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Señor, la gente que le dice es que logra el Señor. Llegamos con esos hijos. No solamente se les importante. Nuestro hijo es una cosa importante para viajar. El Señor tiene algo que no puede hacer cosas, ¿no? El Señor tiene una gran salita. ¿Eso? ¿As es que en la nuestra salita ya que Jesús? El Señor? La iglesia tiene algo que sale. No, 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 no. en este punto, por que eso no es lo que está pasando. Lo que es, eso es un tema en el lato que está haciendo en el lato con una de las cosas. La gente lo puso en que la gente le puso de la gente una vez que yo voy a parar, pero no lo puso a la gente. La gente le puso en ellos y los puso en el inyección de nesy, y se lo puso en el lato que a – bueno, vale el tonho con las cosas. No hay que comer, no hay que comer, no hay que comer, no hay que comer. Les han convertido, no hay que comer, no hay que comer. 3 de las calles más bonitas que más que la ley es realmente álida. ¿Verdad? Por eso, si lo que es el mundo del mundo real, se me ha dado cuenta que tonnes de los individuos y que se montan, que me ha dado cuenta que están en la guerra. No, toda la ley ahora que se muestran, está funcionando el orden de las calles. La ley es nuestra ley. De esta ley que aparece la ley, la ley es nuestra ley, se muestra en la ley, y se muestra en el mundo real. Y si tú estás, cuando estás bien, la ley es tuya, la ley es tuya. ¿Un día 3 de la ley? no, no, no. Pues eso es verdad que el padre Javier sabía que no ha pasado para el restaurante. Pero lo que dice Javier Javier esperaba a estar en realidad con la única edad. Es decir, el que dice que hay que decir que el padre, el padre cuando se diera yo, el padre hacleos de un señor. Y entonces, ahora que el padre de un padre, yo le digo que el padre ha empezado a metho, La cual listen es la palabra, ¿a lira? La palabra que me dice que hay un hombre en el cual se habla hará. Pero la palabra de mi trajeta es una palabra, en frontera de mi trajeta. La palabra del Señor es que se le pone a su auto. Siempre es como que se le pone a su auto y se le pone a su auto. Si le pone a su auto tu le pone y a su auto. No se están hablando de que el desistirlo. Sin embargo, el desistirlo y el desistirlo. Si no se está diciendo, no se está diciendo. Si, tú no se me quedes en el posto, no se me quedes en el posto. Si te diga que el desistirlo, no te puede ayudar. Si te diga que el desistirlo, no se lo ha convertido. El desistirlo es lo que no es el ser nuestro. Cuando uno se decía a el experto y a la kiritse. Cuando ellos son a unørgleyan. Si es que uno tiene una tienda en un tipo de trusting y a su vida, No, no, no lo tenemos. Mi es un beso que sonido con todos los que hay. Cuando nos llega a la paz, no lo ponen. Cuando le metan en dos, no lo ponen. En los que nos ponen en dos, no les ponen en dos. No, no nos ponen en dos. Ni te ponen en dos. Se lo ponen en dos. aseguran de uno que nos dijeron, antes de la mejora de ellos les dijeron univeroo en las curètres. La franjera era destruida en el campo y nos dijeron que viajamos un easily. Bustos necesarios unos de tus profetas, no puedo acomodar. Pero dentro de ella antiguamente tiene salvaje, uno que tenga el sentimiento del 15 de diciembre, Pero si lo haces, no hay nada. Cuando uno dice, Si se nos queda en el mundo, se nos queda en el mundo. ¿Qué dice? Si dice que las personas se van a la mano, Si nos queda en la mano, nos queda en la mano. Si nos queda en la mano, nos queda en la mano, El легко de ac Alyssa es la tal vez que el Señor se da sentimiento a la mente. El Amor y el Espíritu de烈. El Señor nos puso en Nieau a los amantes. Ese es un hombre que nos dio á nehme de la vida. Entonces, nadie es como un hombre, nadie que nos lo no le dijo nunca, no, ni nada es un hombre que nos lo puso. No, no. Así que suscitos, no hay intentos. Pero, no, no hay nada que pase de la mujer. Pero, dice él, eso es una melodía que no he suga. Se no le llama. No? Dice cuando algún duro haces aquí. Estir con un rato. De la vida. Te estacol. Una licita-cumbre. Una licita, una licita. Una licita-cumbre. Un grito-cumbre. Un grito-cumbre. Un grito-cumbre. Si, si gastó la licita-cumbre. Si gastó la licita-cumbre. En el cálculo. Donde están en el esposo del fijo, que pueden ver las 4 y vasos, y además de las 5 y van a la cabeza. ¿Por qué le decimos que hayas salvado en el Espíritu? ¿Quién se va a llevar a la tierra? ¿Quién se va a llevar a la tierra? ¿Quién se va a llevar a la tierra? En ese sentido, ¿cuál es la historia? El informe no está en la voluntad de la doctrina. ¿Cuál es el informe? La doctrina no está en la doctrina. ¿Te puedo decir que no? Porque no va a buffar. ¿Está en laura de mi vida? ¿Qué es el Señor? ¿Eso según ella? ¿Se en verdad? ¿Se enya? ¿Se en verdad? ¿Se en verdad? ¿Te cuesta la vida? ¿Es el Señor? No. Esta una persona es la vida. Esta persona misma. Esta es la vida. Gracias por ver el video.